Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta En el programa de hoy, recibimos a un amigo de la casa, Dr. Mario Minaya, psicólogo, experto en parejas y familia. Con él, tratamos tópicos de interés, solicitados por ustedes, nuestros televidentes, temas que vivimos día a día y que si no son tratados a tiempo, de forma profesional, marcan la vida de las personas que lo padecen. Acompáñanos hoy con William Sánchez, Dr. Mario Minaya. Dr. Minaya, ya soy yo el que tiene que decirte bienvenido. Es verdad. Ya soy de aquí. La gente escribe y escribe y escribe y entonces la gente me manda preguntas, temas que quiere que toquemos. Y mire, doctor, me he dado cuenta que hay verdaderamente una falta enorme de ayuda psicológica en las familias dominicanas. Porque la gente, usted dice alguna pregunta y en base a esa pregunta llegan por las redes sociales decenas y decenas de preguntas. Gracias a Dios, la gente está como despertándose a esa necesidad de que antes estaban un poquito menos evidentes de la pandemia. Yo creo que la pandemia despertó la necesidad de educación emocional, de salud mental. Yo creo que fue el momento en que la gente miró hacia adentro, miró hacia sus impulsos, hacia sus traumas, hacia las relaciones. Sí. Porque antes íbamos tan rápido que no. Íbamos muy rápido, ¿verdad? Sí. No, el virus le debemos, el juntarnos. Y esa pausa. El juntarnos como familia. Y juntarnos con nosotros mismos. Porque cesó todo lo demás. Y no había opción, y era en el mundo. Sí. Porque si todavía, si nos dejo un sitio para donde irnos. Así, nos vamos. Pero para donde íbamos. Entonces, partiendo de ese comentario que usted hace, en el tema familiar, ¿qué pasa cuando vamos tan rápido? ¿Qué pasó en cuarentena? Que las familias se reencontraron. Y entonces salió a la luz, salió a flote lo malo y lo bueno. Porque no vamos a decir que todo era malo. Bueno, ¿qué pasó? Hay como tres variables que definen un clima familiar saludable. Que tienen que ver con el amor, el tiempo y la comunicación. Esas tres cosas requieren como una presencia, como un esfuerzo, como un liderazgo de alguien que lo tenga pensado y suscite que haya una buena relación de pareja, que haya una relación padre-hijo y que haya una relación entre los hermanos. Eso es el amor. Sí. Sí, en familia. Esa vinculación. Ese tipo de intercambio de mirada, de palabra, de roce, de cercanía, de trato. Eso es el amor. Correcto. Lo cotidiano. Entonces, eso hay que hacerlo en un tiempo. Sí. Eso no se puede hacer corriendo. Pero ese tiempo no existía. No, porque la gente fue, sin darse cuenta, dejándose de ir traer por el trabajo, por los hobbies, por el ejercicio. Hay muchísimas cosas muy loables, muy sanas, que por momentos hacen que usted no establezca prioridades. Correcto. Entonces, hay gente que en un afán del yo se despegó del nosotros. Entonces, ya todo el mundo en una casa entiende que tiene unos derechos. Y en función de esos derechos, uno se olvida de unos deberes. Todos los derechos están asociados a un deber. Exacto. Yo tengo derecho a tener unos hijos, pero eso genera el deber de criarlo, capacitarlo, orientarlos, cuidarlos. Entonces, generalmente la gente quiere los derechos sin deberes. Y eso ha acarreado una situación de irresponsabilidad. Cuando todos nos hacemos responsables de ese clima familiar, entonces, es que verdaderamente se da una dinámica sanadora de abundancia. La pandemia reveló lo que nosotros éramos. Ella no trajo nada, simplemente puso en evidencia lo que había ahí. Donde habían vínculos, donde había gente sincera participando, donde había gente honesta, enfocada. Todo fluyó normal. Entonces, ahora tú te los encuentras muchísimo, paciente. Doctor, nos salvó la pandemia. Ajá. Mire, porque antes no teníamos tiempo. Este ha sido el mejor tiempo de nuestra relación. Porque cesaron todos esos estreses, todas esas cosas, trabajando desde la casa. Y otro, el mismo escenario. Yo no sabía con el monstruo que vivía. Hasta que tuvimos... Hasta que tuvimos que ver el 94-7 en unos escenarios en los cuales no se podía disimular. Porque la gente hacía un ejercicio anterior a la pandemia de no llegar. Exacto. Entonces, estaban llenos los drinks, los colmadones, la banca. Porque la gente no quiere llegar a su casa. La tienda, porque la gente no quiere llegar a su casa. Llegan cenado, llegan a acostarse, etcétera, etcétera. Se levantan temprano a hacer ejercicio. A hacer la misma cosa, hasta se desayunan en otro sitio. Y otro creó unos rituales obligatorios, del que lo tenía sin pandemia, nada más lo repitió. Hay casas que yo conozco que han hecho un esfuerzo en comer juntos. Exacto. Pues ahora hubo que comer juntos, pero hay gente que tiene la costumbre de cada quien comer en un lado. Sí. Y comer algo distinto, inclusive. Entonces, todo esto puso en evidencia la ausencia de unos hábitos saludables, de unos patrones, de unos protocolos que son los que definen una familia. ¿Qué representa esa familia, por ejemplo, que, aunque tengan la oportunidad de comer todos en una mesa, usted ve que el hijo varón come en la habitación, con un plato, viendo televisión, la hembrita se la come en una sala, chateando con una amiguita, tal vez el papá y la mamá en una mesa, o cuando viene a ver a estar separados también. ¿Qué evidencia de eso en una familia? Eso corresponde a un síntoma de algo que se debió hacer 15 años atrás. Ajá. Entonces, hay gente que quiere hacer una intervención en algo, que dejó, mire, esos niños pequeñitos, tú le dices, a orar. ¿Cómo tú le vas a decir a un adolescente después, que dé gracia a Dios por una comida, que nunca le indicaste un solo ejercicio en la niñez? Ajá. De comer en una mesa, de orar, de tener una sobremesa, donde se comunican algunos temas, rilás, donde usted se para y dice buen provecho, donde usted se para y hasta friega su plato. Ajá. Y a veces se necesita una terapia familiar, donde interviene alguien más de fuera, que puede pautar algunas cosas sin el sentimiento, sin el resentimiento, sin el dolor que se ha acumulado en el tiempo. Exacto. El liderazgo de padre y madre tiene que sembrarse. ¿Con tiempo? Sí. Si no se siembra, no se cosecha. Y la adolescencia no es momento para cosechar lo que usted no sembró en la niñez. Esos niños, observa como nuestros hijos, en un buen dominicano, se van dañando. Se van dañando. Hasta en el colegio. Es verdad. Tú ves a un niñito que la profe decía, tan lindo, tía, permiso. Sí. Después tienen estos adolescentes en secundarias, que no hay quien pueda con ellos. Sí. ¿Qué pasó en ese interín? Que había que instalar unos hábitos, unos chics, en un momento X. Y esos hábitos instalados son los que convierten a ese muchacho, a ese muchacho, en persona educada, sensata, madura. Que yo conozco muchos adolescentes, que su padre es una cosa, ellos le dan lesiones a su padre. Sí. Ellos, hasta en las empresas y la cosa, papi, es bueno que nos organizemos en esto. Tú lo ves respetuoso de su papá. Tratan temas en el lugar adecuado, en la forma adecuada. Es más, hijos así, tú no sabes que son hijos tuyos, en los lugares que están. Porque son tan sensatos que hasta ellos te dicen, papi, no te, mencionando mucho que tú eres mi papá. Ni, no quiero que se llegue a pensar que mi participación es porque yo soy hijo tuyo. Permíteme. Ser. Ser. Ganarme mi espacio. Inclusive ahí que le dicen, el hijo de fulano, le dicen, papi, preferiría que me digan mi nombre. Exacto. Para establecer como mi identidad. No ir siempre como bajo esa sombrilla. Sí. Entonces tú le notas esa sensatez a ese muchacho que te dice, papi, me gustaría que me tratara como cualquier otra gente en ese ámbito. Voy a hacer mi horario, voy a cumplir conmigo. Y que mi mérito no sea por ser tu hijo, sino por lo que yo soy capaz de hacer. ¿Se puede estar, como padre o como madre, se puede estar ausente, estando presente físicamente? La mayor, la mayor, la ausencia más desgarradora es esa. Porque si no está contigo, tú hasta lo entiendes. Para una gente que no sale de un celular, de un televisor, de un hobby, que pasa como un visitante, siendo padre o madre, es su angustia, que no estuvo presente en los momentos. La presencia en algunos momentos es más puntual. Sí. Hay momentos en que es imprescindible tu presencia. En los momentos de fragilidad, en los momentos de enfermedad, es puntual que tú estés al lado de tus hijos. No es saturar. No es sobreproteger. En la universidad también, en una graduación, en un cumpleaños. No, son momentos puntuales. Y un padre no tiene excusa ya para decir que por trabajo. Esto está llamado a un bienestar completo. Uno está llamado como adulto a equilibrar todos esos roles. No hay necesidad de tomarse temporadas. Ahora voy a ser más trabajador y proveedor. Después voy a ser padre. No, es que la necesidad de todas están simultáneas en cada momento. Todas. Todas. Y ese padre está presente desde el vientre, cantándole, tocando, pasándole las manos. Y la mamá está ahí y le dice, ya conoce tu voz. Y la mía, cuando tú llegaste, saltó. Sí. Desde ahí ya comienza una conexión. Le trae una canción. Le dice, ponle esto, se acueta, está durmiendo, va al parto. Ya el hombre pare también. Bien, ya le dieron hasta un poco de licencia para que acompañe. Ya le dan licencia para que vaya al médico. Oye, como la sociedad ha ido entendiendo la necesidad de la presencia, sobre todo del padre, que es el que tiene más tendencia a ausentarse por una cuestión natural. No se puede competir con una madre. Nosotros tenemos que aceptar nuestro segundo lugar. Yo le pregunto, doctor, porque hay parejas que no se separan, que tienen un matrimonio roto, pero no se separan por los muchachos, porque yo quiero estar ahí con mis hijos. Pero mentira, no están. Como usted dice, entran y salen. Es que uno no se separa de sus hijos, ni que se separe de una pareja. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, porque yo no dejo de ser padre. Eso es verdad. Lo que voy a pasar a ser padre de otra forma es más, en muchos casos, hasta mejor. Porque ya esa angustia y ese drama desaparece. Y si nosotros somos sensatos, preparamos el segundo modo de ser padre, como si se quiere un premio a consolación. Sí, más relajado. Nosotros no pudimos funcionar como marido y mujer. ¿Por qué no intentamos por ello superar todo esto y entrar en una dimensión más sensata? Si te quiere hasta diplomática. Yo creo que no hay ni que quererse mucho para entender que esos pequeños requieren de dos adultos serenos, enfocados en ellos. Entonces, ¿de dónde le nació a la gente que deja de ser padre porque no esté con alguien? Pero mucha gente, doctor. Es que no. Mucha gente. Es que el ser padre es para siempre. Mucha gente se separa. La relación de pareja es opcional, pero el ser padre o madre no. Ya usted lo asumió para siempre. Entonces, ya eso no está en discusión. Y usted va a hacerlo de forma diferente, en distintas circunstancias. Doctor, no es sano una pareja disfuncional, que no se han separado. Pero los muchachos, los hijos, están en el medio, viendo que papá y mamá se llevan mal, se dicen una cosa que otra, no duermen separado. Los muchachos se dan cuenta, porque somos nosotros los papás, que nos creemos que los muchachos siempre son niños, que no se dan cuenta de las cosas, pero ellos lo ven todo. ¿No es sano y hermoso que papá y mamá, aún teniendo su situación, decidan entonces que los hijos incluirlo en una terapia? La terapia debe empezar con ello. No incluir los hijos. Yo preferiría que el fruto de la terapia de ellos determine si se involucran los hijos. Muchísima gente me refiere a sus hijos y yo le digo, lo quiero ver antes a ustedes. Y generalmente no tengo que ver los hijos. No tiene que ver los muchachos. Porque en la misma terapia que enfocamos se dan cuenta de cómo ellos están generando una serie de situaciones. Porque muchas veces están como otros hijos, es lo que yo he encontrado. Son unos hijos más grandes. Porque el enfoque que tienen de muchas situaciones son escasos, son limitados, son basados en egoísmo. Y mal manejados. En traumas que no han superado, en enfermedad inclusive. Yo sé de mucha gente depresiva y ansiosa que no ha hecho conciencia de enfermedad. Y le está haciendo daño a toda la gente a su alrededor. Porque el que está enfermo sufre. Y el que sufre no puede crear un clima agradable donde se crezca. La familia se pensó para crecer. Y no se puede crecer donde no hay buena tierra, abono, agua, sol, en equilibrio. Yo le pregunto. Una familia, un vivero. Yo le digo, exacto, un vivero. Entonces esa, imagínate a gente que no le gusten las plantas. Ajá. Con un vivero. No, no lo va a atender. Que desde que amanece dice, el sol, la lluvia, esta mata no crece. No, el que le gustan las plantas establece un vínculo con ellas. Sí, sí. Y le pone hasta nombre. Así es. Y desde que llega ese conunco, dice, le habla a los plátanos, no se preocupen que si no llueve, yo voy a buscar agua. Y en la matica que no crece, esa es la primera que va. Y la cambia a la tierra, la cambia de lugar. Le habla, eso es amor. Yo le pregunto, ¿por qué es muy usual en la sociedad, tú escuchas, papá y mamá tienen una pareja disfuncional? Esa niño o esa niña deberían darles terapia psicológica. No. Entonces usted dice, es a ellos. Es a ellos y usar el niño como la fiebre, no como la infección. Porque los niños debieron y tienen el derecho a un hogar estable. Los niños tienen derecho a protección, a cuidado. Y nosotros dos como adultos debemos proveerlo. Y si vemos imposible ese liderazgo compartido que eso requiere, nosotros deberíamos separarnos y seguir siendo padres. ¿Y puede haber un divorcio sin que los niños salgan afectados? No. ¿Siempre salen afectados? Siempre salen afectados. Los que pueden ser menos afectados. Pero nadie que sueñe. Un niño, su anhelo es que papi y mami estén juntos. De verdad. No le cambiemos el nombre a la cosa. Un divorcio es una disolución. No digan que eso es solución a nada. Lo ideal es que ustedes dos se tomen el tiempo necesario para saber si pueden sacar adelante esa empresa. Y si no pueden, no la construyan. Y si ya la construyeron, luchen por ella. Reconocan, busquen ayuda. Pero no me vengan a decir que quebrar es una señal de éxito. Es verdad. Irving me decía, trae divorcio. Y yo aconsejaba a mi gente, porque yo sé de eso, doctor. Yo sé de matrimonio. Dijo Irving, no, tú sabes de divorcio. No de matrimonio. No de matrimonio. Y ya dejó él de ostentar eso. De ostentar. Porque me dijo, mi naya me explicó que no es de eso que yo sé. Porque era una falsa ilusión que genera el cerebro de tú creer que eso te dé una experiencia. No, eso te dé experiencia en no saberlo mantener. Luego, ya está en una relación muy bonita, que lo felicito. Y se ha logrado esa sabiduría y esa experiencia. Usted se refiere a Irving. Irving Alberti, que es mi amigo. Claro. Entonces, él mismo lo ha contado. Y lo hemos hecho en la... Y hemos relajado con eso. Porque él tenía esa creencia. De que él le decía a los amigos, yo sé de eso, porque yo he tenido cuatro. Digo, no, tú sabes de divorcio. No de matrimonio. No de matrimonio. El que ha tenido a uno sí sabe de matrimonio. Pero el que ha tenido varios no ha podido congeniar, armar. Entonces, es necesario retomar ese liderazgo paterno, materno, con más responsabilidad. No digan que el que sale huyendo de algo es porque es hábil, inteligente. No. Usted se llevó de la amígdala cerebral. Que te dice, pelea o huye. O sea, doctor, que eso de felizmente divorciado no tiene nada que ver. No. No. Pienso que una persona debería de forma sosegada decir, me vi en la necesidad de divorciarme. Con todo el rigor que requiere una seriedad ante algo. Es como una gente que diga, quebré mi empresa. Brindemos. No. Yo debí tener el enfoque, el trabajo, el sostén, la persistencia, para que en lo que yo me involucro, se produca un éxito. Yo creo que hay cosas que no se deberían celebrar. Eso no deberías celebrar. No. Aún tú hayas salido bien de ello. Debería ser prudente. Muy bien. Y dejarlo ahí. Dentro de una experiencia por la que tú has pasado. Ojalá otra gente pueda decir, mira qué bien William salió de ese divorcio. Y si tú eres sensato, dice, no, me costó mucho. No creo que sea motivo para ostentar ni celebrar nada. Porque es una quiebra. No está faltando esa sensatez para nosotros poder aceptar los fracasos como parte de la vida. Fracasé. Y estoy en paz. Pero posiblemente esa persona que utiliza ese de felizmente divorciado, posiblemente es que no haya sanado. No, y una forma de ocultar el fracaso, porque le tenemos miedo. Nos han vendido que el error es malo. Mire, el error es una oportunidad de aprendizaje más que el acierto. Correcto. Tú puedes aprender más de un divorcio que de un matrimonio. Wow. De verdad, porque es que eso va a poner sobre la mesa cosas que tú no has querido reconocer. Wow. Patrones, situaciones. Y de ahí tú sales con una nueva oportunidad en las manos que pudiera ser para siempre de utilidad. Porque el que tocó fondo en esa situación, ya. Es decir, después que tú sales de esa situación bien vivida, con todo el dolor, el trauma que eso conlleva y los aprendizajes hechos, ya tú ves venir el peligro. Una gente que maneja muy bien un divorcio, ¿tiene más posibilidades de permanecer en un matrimonio? ¿Por qué que de lejos tú ves venir el peligro? Mira, no estamos ausentando, no estamos dialogando. ¿Te recuerdas de una vez todo ese cuadro preliminar que te llevó al divorcio anterior? Así es. Y de una vez tú, hey, ven acá. Sí. En mi relación anterior empezó a pasar eso y yo no llamé la atención. Ahora no lo voy a dejar pasar. Ven, vamos a dialogar. Vamos a buscar ayuda. Porque realmente ya se sabe por qué la gente no sobrepasa en una crisis. Ya eso se sabe. Ya eso se sabe. Doctor, entonces, ¿qué papel juega la sexualidad dentro de la pareja? Fundamental. Fundamental. ¿Por qué que lo único que yo no hago con las otras gente es eso? Analízalo para que tú veas. Tener sexo. Nada más. Con una persona que yo elegí. Todo lo demás yo lo hago con todo el mundo. Compartir. Todo. Todo. Hablar, hacer acuerdos, bailar, todas las otras cosas. Lo que yo he decidido hacer de forma exclusiva con la señora Luisa, en este caso particular, es hacer el amor. Eso es exclusivo. Eso es exclusivo con esa persona. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que eso es como las otras cosas? No. Que yo puedo hacer con cualquiera. Exacto. Entonces, deberíamos redimensionar eso como el centro de donde, mira, cuando hay un buen sexo, cuando hay una buena vinculación, cuando hay inteligencia erótica, eso salpica de bendición todo lo demás. Todo lo demás. Hasta los niños, cuando van para el colegio, entre ellos dicen, papi, mami, le fue bien. Porque tú ves que frenan en los semáforos, van conversando, se llevan el café de camino, tuve una complicidad y una mirada. Y lo contrario, los niños se dan cuenta, papi y mami no están bien. Eso da como una alegría, es un relajante, sustituye horas de ejercicio, eso ayuda para la migraña, uno de los medicamentos más baratos es el sexo, comprobado, porque despierta feromona, despierta neurotransmisores, eso fue fríamente calculado para que plenifique, va creando un acercamiento único, que desaparecen los hijos y quedan vinculados en complicidad. En términos sexuales, ¿qué es permitido y qué no, desde el punto de vista suyo, en la sexualidad de la pareja? Lo que hay que establecer algunos criterios. Número uno, no daño físico. Entonces hay que sentarse y decir, nada que incluya un daño físico va a ser incluido. O sea, ruptura de costilla y cosas. No, no, no. Ni el salto del tíguere. Ni el elicote. Ni una vela prendida. Ni un látigo. No daño físico. Número dos, consenso. Todo lo que no sea consensuado, no se puede realizar. Y número tres, si hay preceptos morales, si hay creencia, eso se va a respetar. Entonces, dentro de esos tres parámetros que la gente se sienta, hay una inmensidad de creatividad que se suscita de manera intuitiva. Oye, eso no es ni hay que estudiarlo. Pero, si los cuerpos, ellos tienen una inteligencia erótica independiente, los cuerpos, que cuando tú no tienes prejuicio, que cuando tú no tienes idea preconcebida, que cuando tú no tienes maldad, tú mismo te sorprendes. ¿Cómo? Ajá. Oye, pero ¿y qué fue lo que te pasó anoche? Eso te iba yo a preguntar a ti. Entonces los dos entran en una dimensión en la cual no hubo premeditación, no hubo un plan, no hubo un egoísmo. Hay mucha gente que está haciendo el amor consigo mismo, en compañía del otro. Sí, exacto. Pero no es con el otro, porque ni miran cómo la persona está, ni qué le pasó en el día, ni una llamadita, ni un después. Gente que viene con unos interrogatorios, una ansiedad, desempeño, que siempre están preguntando, ¿y cómo te sentís? Sí. Eso se debería deducir. Exacto. ¿Cómo te sentiste? No, esas no son preguntas, porque esas preguntas suscitan... ¿Te gustó? No, nunca, porque esas preguntas lo que crean es... un ambiente compasivo. Claro. Porque con esa cara que tú le preguntas... ¿Te gustó? Aunque no le gustara, va a decir que sí. Ella dice, ay Jesús, el pobre. ¿Cómo le quito el ánimo? Se da mucho ese caso. Sí, se da. Que la pareja... Y en ambos casos, hay hasta hombres que en momentos tienen que fingir, porque de verdad que ahí hay que llegar en un nivel de, para mí, de prudencia. Sí. Para comunicar sin dejar de comunicar. Sí. Es decir, el lenguaje que se utilice, el tono de voz. Yo recomiendo que esté en un ambiente jocoso. Sí. Donde haya un poquito de chanceo, de relajo. Sí, vino. Para no ponerse así. Siempre un toquecito de alcohol. Sí. Baja un poquito. Igual las luces. Yo recomiendo siempre que modelen las luces y los sonidos. Que modulen. Que modulen. Sí. Y que haya como un involucramiento de los cinco sentidos. Usted dijo aquí en un programa que poner una foto de cuando éramos jóvenes y ponerla ahí de vez en cuando mirábamos. Yo tenía una de la luna de miel, bañándonos en Puerto Plata. ¿Tiene usted en la habitación suya? Entonces yo miro la doña y miro la foto. Y divido entre dos. Y ella también, porque es que el tiempo pasa. Exacto, sí. Pisa y pesa. Uno se cree que nada más es ella que se ha puesto vieja. Eso es simultáneo porque vamos ahí y así tenemos en la sala de cuando nos casamos. Las fotos son referentes importantes, pero tienen que estar en los lugares correctos. Porque las casas no son galería. Hay que poner eso en los lugares correctos. Usted dijo ahorita que una de las condiciones es ponerse de acuerdo. El consenso. El consenso. Pero hay pareja. Por ejemplo, hay hombres que le gusta hacer ciertas cosas que a la mujer no le gustan. Por ejemplo, el sexo anal es un tema terrible para muchas parejas porque hay hombres que le gustan y hay mujeres que no le gustan. Entonces hay que ponerse de acuerdo porque los dos deberíamos saber de ciertos límites y respetarlo. ¿Respetarlo? Sí. Porque hay cosas que no son negociables. Exacto. Entonces eso se habla. Para cada quien. Para cada quien. Y habiendo tantas oportunidades, tantas posibilidades, ¿por qué yo tengo que insistir en una sola? Si hay una riqueza tan inmensa de, por ejemplo, hay un mapa erótico en el que es inimaginable la fuente de placer que hay en un cuerpo, ¿por qué hay que insistir en una sola parte? Hay que estar muy estrecho de mente para no explorar tantas, por ejemplo, el órgano más grande del cuerpo es la piel. Y la piel, por lugares insospechados, puede despertar un placer desconocido. ¿Por qué no entrar en un proceso de exploración en vez de insistir en una parte en particular por algún motivo? Eso es como reducir. La locura, sí. ¿Por qué es que hay tantas cosas que dos seres humanos pueden hacer? Imagínate que yo escoja las que el otro no quiere, dentro de tantas que el otro puede en un momento dado desear, descubrir. Yo entiendo que deberíamos sentarnos y decir, mira, esto es negociable, esto no es negociable. Y respetar eso. Y de ahí en adelante vamos a explorar, inclusive esa persona a la que tú le aceptas lo no negociable, coopera más con otras cosas. Pero por supuesto. Porque dice, como ya yo, como ya yo dije que no, suelta lo otro. Suelta, voy a aportar, voy a recrear. Entonces, yo entiendo que dos personas adultas deberían establecer sus no negociables y respetarlos. Yo no veo necesidad. Hay parejas ahora que están experimentando lo que es el sexo swinger. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, mira, yo creo que la vida de una relación de pareja, de dos, no da tiempo para explorarla, desarrollarla, cuidarla. Incluye tres, cuatro, cinco, para que te lleve el diablo. Dios mío. Yo creo que dos gente. Ya es suficiente. Y debería hacerlo. Porque es que hay un componente de exclusividad que no se puede perder. Una persona sana de mente. Es más, yo sufro. Hasta imaginando que otra gente me toque a Luisa. De verdad. Yo no puedo imaginar a alguien besando a Luisa. Sí. Y menos en presencia suya. Ahora ponlo al lado mío. Es decir, yo sufro. Me da angustia. Nada más imagíname que Luisa se pueda besar con alguien. Entonces, ahora yo propicio un ambiente para que me la besen. Por Dios. Entonces, vamos a ponernos claros. Yo veo detrás de todos esos giros un egoísmo. Yo veo detrás de todos esos giros una inmadurez. Yo creo que una persona sensata, madura, generosa con el otro. No expone su intimidad. Es un problema psicológico. Yo creo que hay gente inventando. Entonces, resulta que para mí es una caja de Pandora. No despierten esos demonios. Porque la vida simple, sencilla, normal, enriquece. Yo quisiera que la gente entienda que un acto pleno debería tener como alegría antes. Imaginándolo. Alegría durante, haciéndolo. Y alegría al final, recordándolo. Qué cosa más hermosa. Yo quiero que tú me digas a mí. Eso. ¿Cómo es que tú vas a contar? ¿Cómo es que tú me vas a contar el swinger a mí? ¿Cómo es que tú me lo vas a contar? De que me fue bien. Está bien que lo imagínate. Sí. Y hasta tú lo disfrutas. Ahora, cuéntame que lo hiciste, con quién, dónde. Duele. Duele. Cuéntame ahora los posibles resultados de problemas de salud. De espiritualidad. De espiritualidad. Porque con quien tú te rozas, queda contaminado. Ahora sigamos. Estamos en una actividad. Una inauguración, una boda, una funeraria, un sitio. Y llegó el otro. Y tú dices, yo como que lo he visto. Y el otro se recuerda y te saluda. Mi doña. ¿Cómo está el lunar? Qué fuerte. ¿Por qué? Yo digo, ¿por qué la gente quiere inventar cosas que en un momento dado se pueden revertir en tu contra? Suponte que esta gente lleguen y graben y te quieran extorsionar. Sí, exacto. Suponte que esta gente quieran denunciar eso acerca de ti. Y eso para ti represente moralmente un daño. Es decir, tú coopérate para todo eso, William. Para todo eso, sí. Entonces yo digo, ¿no podríamos nosotros, si es una fantasía, dejarlo como fantasía? Imaginarnos que estamos con muchísima gente. Sí, es una locura. Doctor, a muchas parejas les pasa que teniendo intimidad como pareja, se le mete un muchacho a la habitación. ¿Cómo manejar ese tema con ese niño? Mira, lo primero es establecer como pareja que nosotros vamos a pasar por etapas. En las cuales vamos a tener que relegar un poco las prioridades de nosotros en presencia de unos hijos y unas edades. Eso es lo primero. Que tenemos que aceptar que esa bendición y ese privilegio de hijos va a conllevar un nivel de renuncia. Y que no vamos a poder mantener la fogosidad y todo lo que hacíamos y tener los hijos. Entonces la gente esencial y dicen, esto va a cambiar un poco. Vamos a aceptarlo como parte de eso. Por lo que usted decía, que cada derecho trae un deber. Ajá, qué lindo. Normalmente dicen, pero este hijo nos va a quitar sueños, nos va a quitar oportunidades de sexo. Y vamos a tener que ser creativos. Entonces aquí viene el segundo momento. Ya aceptamos que el hijo nos lo va a complicar. Y lo aceptamos como persona adulta. Y queremos que nos lo complique porque queremos hijos. Sí. Vamos a ser creativos. Vamos a ver cómo nos ayudan cierta gente. Vamos a ver cómo nosotros nos ponemos. Sí. Mira, ven temprano para que nos bañemos. Exacto. En lo que ellos están viendo los muñequitos. Un bañito de media hora. Vamos a aprovechar. Ven a buscarme. Y pasemos por una cabaña una hora. En lo que nosotros llamamos. Porque como quiera nosotros tenemos que trabajar. Yo creo que lo primero es aceptar que va a haber cambios. Y que los dos cooperemos con ellos. Ya aceptado el cambio, vamos a ser creativos. Y lo tercero es que hambre que esperas a Artura no es hambre. Nosotros dos estamos ahí. Sí. Vamos a entrar en un periodo de abstinencia. Que genere como una contención de energía sexual. Y claro que tengamos oportunidad. Cobramos. Cobramos. Ese acumulado. De ambas partes. Vamos a aceptar esto como tal. Pero comprometámonos a cada cierto tiempo a hacer una escapadita. Para compensar la deuda sexual que hemos arrastrado por nuestros hijos. Pero no una gente peleando con otra. Que tú, después que los hijos vinieron. No, es que esos hijos son de nosotros dos. Y en este caso el hombre tiene que colocarse en lugar de esa madre. Que está más directamente relacionada con algunas labores. Involucrarse y ayudar o comprender. Y integrarse en eso. No crearle una presión adicional. Como si fuera la muchachita. Que él encontró cuando se casaron y estaban de luna de miel. No, es una señora que ya entró en un nivel de estrés. Claro. Que esos niños pequeñitos. Hasta así requieren mucha atención y cuidado. Y es tu hijo. Sí. Y en el caso de la mujer. Ser inteligente para no sustituir. Exacto. Al esposo por el hijo. Si mujer inteligente que le dicen al muchacho. A veces los niños dicen. Mami mía. Corrija mi hijo. Esto es ajeno. Exacto. Hasta desde chiquito le van diciendo. Rapidito hay nada más. ¿A qué edad usted recomienda que se comience el proceso de hablar de sexualidad con el niño? Desde que pregunte. Todo lo que el niño pregunte hay que responderse. ¿Y si nunca preguntó? Entonces no hay que explicárselo. Porque la pregunta es parte de un proceso mediante el cual él revela si alguien lo expuso a una información a de tiempo. Y él con la pregunta es que te lo está revelando. Indaga no solo la pregunta sino lo que puede haber detrás de la pregunta. Un niño le pregunta. Mami entonces. Uno se ahoga cuando besa a alguien. Cuando uno chulea. Ahí viene la explicación. Pero averigua. ¿Y por qué mi hijo esa pregunta? ¿De dónde? Alguien más te hizo la pregunta. ¿Tú viste algo? ¿Qué te hizo pensar en esa pregunta? Indaga el origen porque él te puede estar revelando que alguien lo puede estar exponiendo antes de tiempo a una experiencia sexual prematura. Entonces nosotros a veces pasamos por alto esos escenarios donde él vio un celular, vio una escena. ¿Y a quién le va a preguntar? A papi, mamá. Entonces tú no puedes decir, cambiamos ese tema. Tú no tienes que estar hablando de eso. No. Obsérvalo. Escucha papi. ¿Y dónde tú viste algo parecido? Alguien te lo comentó. Y distinguir lo que es el funcionamiento de la forma. A veces el niño está preguntando sobre la forma y tú le respondes sobre el funcionamiento. Por ejemplo, papi, ¿por qué tú tienes el pene más grande? Ah, porque yo tengo el brazo más grande. Eso es forma. No le diga que cuando uno crezca con eso, uno a las mujeres, él no está hablando de eso. Simplemente es visual. Visual, dile, mira mi pierna más larga, mira mi brazo más largo. Es un órgano más que nosotros tenemos. Quítale esa atención y ese morbo al aparato reproductor. Consideralo un órgano más. Doctor, la gente me ha mandado las preguntas porque la gente quiere preguntarle cosas y nos ha usado a nosotros también como medio. Así que, Mariel, préstame la canastica. Mariel, por favor. Y mire, doctor, aquí están. Excelente. Aquí están las preguntas. Bien, en preguntas. Vamos a ver. La primera. ¿Cómo puedo saber si tengo problemas de depresión? Lo primero es que se afecta la calidad del sueño. No siente que descansa. Lo segundo es el pensamiento. Muy rápido. Lo tercero son las emociones. Un llanto repentino que no tiene como una fuente muy clara. Entonces, alrededor de esos tres elementos usted puede concluir. Unido a que falta de apetito. Unido a que comienza a pensar de manera muy negativa. Comienza a pelear mucho. Hay que considerarlo. Comienza a decir que tú tienes mal carácter. Yo he comprobado el mal carácter como un indicador de depresión. Porque lo normal es que usted le busque la vuelta a la gente. Pero hay gente que se alimenta de eso. Ah, yo soy así. Yo tengo mal carácter. Lo que son inconscientes enfermos. Lo que se alimentan es que no hay conciencia de enfermedad. Cualquier persona sensata sabe que lo que define la vida de uno, la calidad, la vejez, todo es la capacidad de relación. Y en la depresión se pierde. Se pierde. Si uno se va aislando, uno va queriendo estar solo, se fragiliza. Uno ve las cosas desproporcionadas. Y eso genera un cuadro que puede terminar en ideación y suicidio. Muy bien. Pues vamos a ver qué dice la siguiente pregunta. Vamos a ver, me da vergüenza que mi pareja sepa que estoy deprimida. ¿Qué puedo hacer? Hay que crear un escenario en el cual la persona sepa que ocultar la depresión no la desaparece. Ni te hace una persona deslenable, ni te hace una persona diferente. Simplemente como alguien que tiene diabetes, alguien que tiene hipertensión, tú tienes depresión. Y como involucraría a cualquiera en algo que siente, también involucra a tu pareja. No es para sentirse avergonzado, ni con culpa. Eso es parte de toda la enfermedad que hasta se hereda. Tiene un 60% de porcentaje de herencia. Si en tu familia hay alguien que haya sufrido el trastorno del estado de ánimo, ya sea depresión o ansiedad, tú lo puedes tener. Y lo mejor es involucrar a esa persona como cuidadora. Y si no lo sabe, puede convertirle en víctima y culpable. Porque tú quieres relacionar lo que te pasa con lo que él te hace o ella. Y no es correcto, no es justo. También déjame como víctima. Por ejemplo, que tú no te sientes con deseo sexual. Entonces no me digas que es porque yo tal cosa. Porque tú sabes que eso se está originando en un estado que tiene una relación directa contigo. Correcto. Entonces no me convierte en víctima y culpable. Conviérteme mejor en cuidador. En cuidador. Dame la información. Permíteme ir contigo al médico psiquiatra o al psicólogo. Que me involucren para cuidarte. No lo oculte. Que no va a desaparecer. Ok. Vamos a ver la siguiente pregunta. Doctor, he querido llevar a mi esposo muchas veces a terapia psicológica. ¿Qué me recomienda hacer o decirle para que acepte? Lo primero es, vive de forma sana. De tal manera que a él le llame la atención. Para que te dé autoridad. Sé persona sana. Asegúrate que tú eres una persona sana, que no necesita. Y que tú fluyes. Y que tú eres una persona alegre, compasiva, cariñosa, plena. Como para decir, wow, ¿qué tendrá fulano o fulana? Que es así. Primero, generar autoridad. Lo segundo, hay que auxiliarse de un entorno que la persona le haga caso. A veces, no le diga tú. Utiliza un compadre que él lo escucha. Utiliza a su mamá. Y que no digan que fue de ti que vino la información. Porque a veces la pareja es la que se da cuenta del insomnio. De que tú te quedas tarde viendo televisión. De que tú no descansas. Porque la gente entra en personaje con los trastornos. Ah, entra en unos personajes. Sí, la mente es poderosa. Entonces, te creas personajes para que más nadie sepa. Entonces, te preguntan, ¿cómo te ves excelente? ¿Estás durmiendo bien? Uh, yo ni me entero. Y la esposa nada más mira así. Y dice, hay una esposa que me dice, yo me quito de ahí, doctor. Para poder aguantar toda la mentira. Toda caballa que habla. Porque si yo voy y abro la boca, se va a armar. Porque él nadie sabe que él es así. Usted lo ve muy buena gente con todo el mundo. Es un perro. Oye eso. Es perverso. Pero son gente en personaje. Sí. Que son solidarios, comprensivos. Escuchan a todo el mundo. Hasta le dicen a la otra gente, es que tú no escuchas. Entonces, la pareja le dice, Dios mío, si supieran. Hombres y mujeres que viven padeciendo a esa persona. ¿Cómo se llama ese trastorno? Bipolaridad es la que más lo maneja, sí. Porque el bipolar es varias gente a la vez, dependiendo en qué etapa está. Si está muy depresivo o está hyper. Entonces, y además una angustia, un sufrimiento muy grande provoca la bipolaridad. Porque generalmente tienen mucha dificultad para dormir, para estar en paz. Entonces eso los desgasta. Pero entonces a la vez son personas histriónicas. Que les gusta, que lo alaben, que lo admiren. Entonces van de un extremo a otro. A veces son muy dadivosos, otras veces muy mezquinos. Es un infierno. Yo creo que es la enfermedad más terrible para mí que existe. A nivel mental. Y ese proceso de bipolaridad puede llegar a un punto de afectar ya físicamente enfermedades. Desde el principio afecta. No llega. Ya, de por sí, al ser un cuadro tan desgarrador. Porque el componente principal tiene que ver con no dormir. Al dormir se regeneran la defensa del cuerpo. Porque cuando baja, cuando llega fase REM de sueño, que no llega el bipolar. Es que baja la frecuencia cardíaca. Y hasta que no baja la frecuencia cardíaca, no entran los limpiadores del páncreas, del hígado. Entonces todas esas partes se regeneran para que tú mañana amanezcas con energía. Si tú no pudiste hacer esa fase de sueño, el cuerpo no entra en el equipo de limpieza. Que fue diseñado perfectamente. Entonces tú eleva cortisol, eleva adrenalina y fácilmente tú haces un ataque cardíaco. Porque esa protección tú no la tienes. Pero igual tú puedes tener un accidente. Tú puedes matar a un agente. Porque tú estás enervado. Tú estás estresado de manera permanente. Y tú ves que esa gente pelean con todo el mundo. Sí. Es decir, muchos jefes bipolares, la gente sabe. Y de una vez dicen, fulano no vive anoche, no vaya a la oficina. ¿Por qué peleando con todo el mundo? Aquí hay que hacer amigos la secretaria con los bipolares para tú llamar. Fulana, ¿cómo está la marea? Sí. Entonces ella te dice, alta. No pase por ahí. Sí. Que le da para atrás cualquier préstamo, a cualquier nombramiento. Sí. Entonces la amiga, la secretaria te dice, ven hoy. Que el jefe te haces. Porque él desde que llega, llega. Princesa. Sí. Ya tú sabes que está en fase hyper. Pero la secretaria, si tú no te haces controlado. Y una vez te llama, ven hoy. Desde que tú entras, mi hermano. Pero cuando esa persona está así, en esa fase depresiva que no durmió. Tú llegas y te dice, date rápido que tengo muchos problemas. Sí. El mismo que te dice, mi hermano. Tú no te vas de aquí. Aló, fulano. Trae dos cafés. Sí. Entonces el que no tiene esa paciencia no puede ser amigo de un bipolar. Sí. Porque tú te jartas. Tú dices, este hombre de diablo es loco. Que ayer estaba de un color oí está de otro. Y es más masculina que femenina. Sí. Entonces la depresión. Se da más en el hombre. Sí, se da más en el hombre. Y la depresión más en la mujer. Por un problema también hormonal. Porque el etrógeno es un componente. Entonces por eso también hay mujeres que debutan alrededor de la menopausia con un cuadro de trastorno del ánimo. Porque ese desbalance hormonal repercute sobre los neurotransmisores. Que es básicamente donde está la felicidad del cerebro. Ok. Vamos a ver la siguiente pregunta. Esta es la última ya. Dice, bueno, esta está fuerte doctor. Dice, ¿cómo mejorar mi sexualidad con mi pareja? Antes me sentía muy bien y lubricada desde que llegábamos a la cama. Ahora nunca puedo sentir lo mismo. Entonces hay que empezar por un análisis físico de los dos. En que él vaya a un urológo y ella a su ginecólogo para evaluar. Porque ahí influyen muchísimas cosas. En la lubricación hay componentes hormonales. Donde el hombre tiene que tener esa testosterona alta. Y la mujer tiene que tener la progeterona todo en equilibrio. Ok. Porque eso es cerebral, químico. Es decir, no es que tú te concentres y dices, voy a lubricar. No, es que la mirada, el toque, el sonido, despierta y desencadena una respuesta excitatoria. Y esas glándulas que están diseñadas para eso abren como una preparación. Entonces, hay que retomar primero. ¿Qué es lo que hacen las glándulas? Las glándulas mandan un mensaje. Es decir, el cerebro registra posible penetración. Las glándulas dicen, hay que lubricar. Hay que lubricar. Hay que lubricar porque se puede dar la entrada del pene. Y entonces yo tengo que dar. Entonces yo tengo, este es mi trabajo. Es un equipo de trabajo que está atento. Desde que tú miras, obesa, el equipo dice, vamos a trabajar. Que puede ser que haya función hoy. Y eso ven en una secuencia. Por eso, la respuesta sexual va de deseo, excitación, meseta y orgasmo. En cada parte de ese proceso intervienen órganos diferentes. Oye eso. Entonces, esa mirada, el que te traten bien, todo eso es excitatorio. El que tú tienes cierto lenguaje del amor, todo eso es excitatorio. Todo eso está antes de ese momento de cercanía, combinado con deseo. Que tú tienes tu forma. Y tiene eso que ver con que la relación sea buena o mala. Porque si la relación es mala, o tú no te estás llevando bien con esa pareja, pues obviamente eso no va a ocurrir. Porque esto es completo. Esto se pensó para que, por ejemplo, desde la mañana comience el acto sexual que se complete en la noche. Ese hombre que se levanta, ¡pam! y sorprende con un café en la cama. Ay papá. Esa mujer comienza a lubricar ahí mismo. No. Muy común ese término. No, no. Mujer. Mujer. Y la persona de una vez está, llama a una amiga, ¡ah que tú no sabes lo que pasó! Esta noche sale el lobo. El hombre, el hombre, yo no sé de dónde le salió a ese hombre. Mira fulana, ¿dónde tú me dijiste de una lencería y una cosa? Sí. ¿Para entonces? Porque esos actos el cerebro los registra como sorpresa. Ajá. Y esa parte del cerebro activa de una vez una respuesta de acogida, de agradecimiento, de cariño. Entonces el ser humano es sorpresas. Sí. Y tú debes estructurar un estilo de vida que sorprenda favorablemente al otro. Entonces esa mujer pasa el día entero. No, no. En el sexo. Y tú continúa. Sí. Después al mediodía. ¿Comiste? Sí. No voy a poder pasar, pero... Y tú vuelves, llama. Tal cosa. Y a los muchachos le dicen, déjenle a su mamá tranquila. Y ella se entera y dice, Dios mío, pero... Pero este no es, este no es. Cuidado si me lo cambiaron. Sí. Porque un hombre se sienta y estructura una respuesta que impacte a esa persona. No considerar, y la mujer también, inclusive muchos hombres me dicen, doctor, yo no entiendo cómo es que ella cree, que después de insultarme, hablarme mal, maltratarme, hablar mal de mi mamá, ella quiere que hagamos el amor. Ya los hombres están, que antes eso no se escuchaba, porque se tenía la idea que el hombre siempre tenía que aceptar, siempre tenía que aprender. Sí. No, hay hombre que me dice, doctor, yo soy humano. Claro. Yo soy humano. ¿Hay cómo que...? No, yo no voy a tratar. Ella hace tiempo, no entiende lo que uno le dice, me hace pasar vergüenza. Entonces, en la noche viene y está tirándome el brazo. Entonces, ella me dice, es que a ti está con los hombres, que se van a tomar peor ahí, doctor. Sí. Porque entonces... Porque, ¿por qué no piensa en lo que ella me ha hecho y por lo menos lo reconoce? Entonces, estamos hablando de que el sexo es integral, abarca todas las dimensiones de la vida. La generosidad, la mirada, el cariño, la palabra, todo es sexo al final, en una pareja. Todo. De verdad. Y todo tiene que ir en conjunto. Concatenado. Entonces, es como una secuencia, como si fuera una cadena de producción. Entonces, una gente inteligente sabe que ese producto comienza aquí, con una materia prima y termina saliendo allá. No que sale solo de la nada. Correcto. Y por eso, todo, tú lo organizas de tal manera que se dé el amor, el cuidado, la protección, sobre todo el respeto. Claro. Por eso, la Biblia habla de amen, respeten. Y la gente no le ha dado seguimiento. Ajá. Esas dos palabras son claves. Maridos, amen a sus mujeres. Mujeres, respeten a su marido. Exacto. Lo que eso está hablando es de una combinación de dos factores. Que uno es externo y uno es interno. Exacto. Para que, como cóncavo y converso, se completen. Muy bien. Es decir, yo te respeto, yo te amo. Tú me respetas y yo te amo. El respeto es como todo eso que tú representas para mí. Sí. Y el amor es lo que yo represento para ti. Exacto. Hay parejas. Cuando esas dos cosas se cierran, el cielo. Porque hay parejas que quieren solucionarlo todo con el sexo. No. Y se están matando en el día y en la noche. Cada cosa se soluciona con lo que se soluciona. Exacto. El sexo es un modo de unión. Es un lenguaje. Usted tiene que resolverlo de dinero con dinero. Usted tiene que resolverlo. Cuando ofende, con el perdón. Sí. Con el arrepentimiento. No utilice un medicamento para unos síntomas y una enfermedad que no corresponde. Eso funciona perfectamente así. Pero, ¿qué ocurre? ¿En dónde se relaciona? En que es la persona que lo recibe todo. Es ahí que se relaciona. Soy yo como ser humano que he recibido todo eso de ti. Conclusión. Quiero estar contigo. Exacto. Conclusión. No puedo dejar de estar contigo. Porque eso se convierte luego en una respuesta espontánea. El abrazo, el beso, el coito. Todo eso debe convertirse en una respuesta espontánea premeditada. Muy bien. Donde hay un componente de premeditación para organizar, para tomar en cuenta. Pero hay una parte que es química. ¿Qué es química? Que es secreta. Que es un misterio. Como usted dijo, que las válvulas se abren. Ya. Después de ahí, esa parte no la puede nadie manejar. Ni con dinero, ni con nada. No, eso hasta la misma persona se sorprende. Yo no sé cómo es que es con un condo fulano. Yo no sé, me pasa una vaina. Yo aprendo de ver la llave. Se abren las válvulas. Está buena esa, doctor. Doctor, se nos fue el tiempo. Esa era la idea. Que se fuera. Bueno, pues perfecto. Muchas gracias de nuevo. En nombre de toda la gente que me pide, me pide, me pide. No, no, no. Yo ojalá poder estar. Siempre me gusta la vibra, el estilo de programa que ustedes tienen. Así, pensando en la gente. Y cualquier cosa, tómenla en cuenta. Y que ojalá podamos ayudar. Vamos arriba. Vamos a tratar de seguir haciendo programas aquí para... Cuenten conmigo. Para ayudar a la gente. Y uno se ayuda también, doctor. Yo estoy cogiendo mi terapia. Yo también. Ah, también. Sí, mientras uno... Aprendo aplicando. Sí, eso es verdad. Siempre. Yo he dicho eso mucho. Muchas gracias. Y a ustedes también. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa que hacemos con tanto cariño. Este programa se llama Hoy con William Sánchez. Hoy con el doctor Minaya. ¡Gracias por ver el video! CC por Antarctica Films Argentina